Hola, bienvenidos una vez más a este espacio donde les mostramos los sitios web con identidad boliviana. En esta ocasión visitaremos el sitio web de protecciondedatos.bolivia.bo. Acompáñenos. De lo que se trata mi sitio web es un sitio de interés social, tiene como nombre protecciondedatos.bolivia.bo. A través de este sitio web lo que yo hago es promocionar la temática de protección de datos personales porque también como soy educador inculco a través de este sitio web la normativa que existe en Bolivia. En nuestra actualidad es muy importante utilizar la tecnología a favor de los estudiantes y docentes. Como nos comenta Iván Delgado quien es docente y a través de su sitio web puede comunicarse con sus estudiantes y realizar el curso en línea. Es decir que la tecnología es una herramienta muy importante como brazo operativo del docente y si uno lo aplica para encaminar en la materia pues es muy productivo. En ese entendido pues aquí van a encontrar bastantes materiales como una plataforma educativa. Tenemos que es muy distinto a un sitio web entonces donde ellos pueden descargar material, responder a exámenes, podemos enviar nuestros trabajos personalizados. Tenemos varias herramientas que hemos ido trabajando durante estos años. Para conocer más sobre nuestros servicios visita nuestro sitio at zip.gov.bo Hasta la próxima.